Audiovedabes.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 8, texto 13 Atayva punaha kahun, udha bahu aña Chaitanya nityananda bhaya, kutarka chadiyam Traducción y significado por su divina gracia Por tanto, vuelvo a decir levantando los brazos Oh, mis semejantes, los seres humanos Adorad a Sri Chaitanya y a Nityananda Sin oponer razones falsas Significado Puesto que aquel que practica el Krishna Bhakti Pero no comprende a Sri Krishna Chaitanya ni a Prabhu Nityananda No hará más que perder el tiempo El autor Krishnadaska Virash Goswami Pide a todos que abracen la adoración de Sri Chaitanya y Nityananda Y del Panchatattva Él les asegura que todo aquel que lo haga Alcanzará el éxito en el proceso de conciencia de Krishna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!